... Consignas por la unidad nacional, un recorte sobre los extremistas griegos de amanecer dorado. Todos los símbolos dejan claro que estamos en territorio ultra. Aquí también reparten comida. Familias enteras recalan en busca de alimentos. El chalé, a las afueras de Valencia, se hace llamar hogar patriota. Es la sede social de España 2000, un partido de extrema derecha que lidera él. Habéis puesto los huevos encima de la mesa y no habéis permitido que los guardos, los independentistas, los terroristas, los separatistas, hagan de la ciudad o del pueblo su campo de operación. La finalidad del partido es precisamente esa, transmitir la idea de que ellos son la mejor opción que pueden tener los necesitados, las víctimas de la crisis, los desahuciados. Como están haciendo el resto de partidos de la ultraderecha internacional. Son las personas que en un momento de desesperación pueden comprarle el discurso. Reparten comida donada por los afiliados, pero también de fondos europeos que recogen en el Banco de Alimentos de Valencia. Mucha gente está diciendo que encima esto lo hacemos para ganar simpatía, en vez de decir, coño, de puta madre, que estos están gastando dinero, esfuerzo, que están dando de comer a gente. No, encima es que somos hipócritas porque en vez de pegar a los mendigos, que es lo que habitualmente se supone que tendríamos que hacer, según esta gente les damos de comer. ¿Qué va a recoger? Pues lo que suelen preparar ellos, lotes de galletas, aceite, lo más necesario. ¿Comparte el ideario del español? Sí, sí. No tan extremo, pero sí. Lo comprobamos. Ella comulga con el ideario ultra hasta el punto de participar en manifestaciones como esta. Aquí la vemos coreando lemas contra los que consideran sus enemigos. Manifestaciones donde se exhiben emblemas fascistas y neonazis, como la esvástica de Amanecer Dorado. Constatamos que los beneficiarios de este comedor contribuyen de una u otra manera a propagar un discurso fascista. ¿Cuánto tiempo llevas en España 2000? Pues ahora casi dos años. Yo, mi idea, mi... Es esta, que no... España, los españoles... ¡Ayuda sociales para los nacionales! ¡Ayuda sociales para los nacionales! Él no duda en encabezar las protestas contra los inmigrantes apelando a la preferencia nacional. ¡Ayuda sociales para los nacionales! Algunos de los hombres que vemos en esta sede social ultra son reclutados en gimnasios. ¡Uti! ¡Uti viene aquí de seguridad de vez en cuando! Veo que lleva varios tatuajes. ¿Qué significa? ¿Cómo estás patriota? Pues soy patriota, soy español. ¿Sabes? Y esto, pues, el puño americano, pues... No sé qué es picante del puño americano. Me da fuerza. ¿Cómo va eso? Bien. Bien. El chalé también funciona como hogar de acogida. Aquí tienen preferencia a los españoles. Mientras que hubiera españoles que necesiten un techo, pues bueno, primero los españoles. Vamos arriba, ¿quieres subir? Claro. En estos tiempos de crisis, el populismo, pues, es el mayor recurso. Porque cuando una parte importante de la población se siente agraviada, pues aparece la idea de que el pueblo está sufriendo porque hay unos enemigos del pueblo, que también es una expresión que les gusta mucho a los extremismos. Nos lleva hasta lo que ellos denominan albergue patriota. ¿Estás bien alojado? Sí. Ofrece siete plazas en habitaciones como esta. ¿Las ideas? ¿Qué son las ideas que hay? Nosotros estamos subsistiendo los dos con 426 euros que me da este puñetero gobierno. Así. Y no tengo la opción de buscar un mínimo puesto de trabajo. Aquí Fasolís nos paga todo. Nos paga hasta el detergente para la ropa. Aquí nosotros no tenemos que pagar nada. O sea, que toda la situación que le contamos, esto es, pues, una garantía para ir. Cuando estás subsistiendo. Agradecidos, acaban afiliándose al partido Ultra. ¿Y ahora se ha afiliado al partido? Sí, claro, me ha afiliado. Yo voy ya más de un año afiliado. Gracias. Gracias.